Volver a ponerlo en lo más alto donde merece estar y no hay palabras, la verdad. No podría explicarte la emoción que sentimos ya dos veces aquí en esta casa. La verdad es que muy contenta y emocionada por este segundo logro. Yo creo que es algo que ya lo habíamos pensado, que lo habíamos creído, se logró y pues aquí estamos otra vez. Sí, la verdad estoy muy contenta, muy feliz, muy orgullosa por el equipo. Se hicieron un enorme esfuerzo y yo creo que teníamos merecido este campeonato por todo el trabajo que hemos hecho. La verdad no tengo palabras, estoy muy contenta. Ha sido ya un año completo con este cuerpo técnico, la verdad. Hemos trabajado muy fuerte, el equipo se ha entregado y merecidamente tenemos el campeonato. ¿Qué más hay que decirle a ese Chito Lord? Que estoy muy feliz por poder estar con él, por todo lo que nos ha enseñado y aquí está su trabajo. Dos finales se dicen fáciles, pero lograrlas y quedar en una campeona es un logro enorme. Estamos muy contentas con él y muy agradecidas también. Que no teníamos que bajar la guardia, que no iba a estar fácil, obviamente estábamos en su casa de ellas. Pero que confiaba en nosotras, que confiaba en nosotras, en todo el plantel y yo creo que esa confianza que todos nos tenían las que jugamos se sintió y por eso somos campeonas. Que dejemos el corazón, que pase lo que pase, las ganas son las que importan más y pues ahí lo tenemos, ¿no? El campeonato de nuevo a casa. Pues nada, simplemente que tenemos que seguir, salir a volver a... no se pudo, queríamos meter otro gol, pero nada, echarnos para atrás, todo para adelante. Sí, te digo, se dice fácil, pero hay muchísimo trabajo detrás, la verdad, de todos, del cuerpo técnico, de la directiva, de cada una de las jugadoras, de mis compañeras. La verdad, estoy súper feliz y bueno, pues a seguir porque cada vez va a ser más la exigencia para Tigres Femenil. A mi familia, la verdad es que han estado apoyándome bastante, así como mis papás, como mis tías que se quedan en Aguascalientes, a todos mis amigos, la verdad, muy contenta por ello. Esta es a mi familia, a mi familia que han estado conmigo desde el día uno y aquí siguen. A toda la gente que se está apoyando, primeramente mi familia, mi familia que no pudo venir esta vez conmigo, pero lo tengo en mi corazón, en mi mente y donde ellos me están apoyando. Y estoy muy feliz, muy feliz a toda la gente que nos vino a apoyar, desde casa, aquí, de verdad, estoy muy, muy agradecida con toda la gente. A mi abuelita y a mi familia. Sí, la verdad que estoy súper orgullosa de ellas, tienen hambre de ganar, hambre de que esta liga siga creciendo y lo demuestran día a día en el entrenamiento. A mí me toca verlas ahí, la verdad es un gusto formar parte de este equipo y bueno, pues, feliz y a festejar, ¿no? Se dice fácil dos veces, pero aquí estamos. Lo primero que pienso es pisar fuerte, estar muy concentrada, repartir balón a mis compañeras y más que nada anotar gol en su portería. Que tenía que meterla, que tenía que meterla, que ya había fallado una en el uno y muy importante para el equipo y ahora sí que dormí pensando que iba a meter gol y ahí está. Significa todo, ¿no? Significa todo por lo que trabajo, significa que sigo aportando para mi equipo, que es lo más importante siempre, es concretar lo que he hecho día con día a lo largo de los años y es una felicidad muy grande. Sí, la verdad que no tengo palabras, son una afición incomparable, están con nosotros a todos lados y pues este campeonato es de ustedes y vamos a seguir trabajando porque queremos que sean más. Gracias por ser incomparables y nunca abandonar. No, la verdad que muy contenta toda la afición que nos viene a visitar, que no dejen de venir, la verdad hemos estado haciendo muy buenas cosas y no los defraudaremos. Que estamos muy agradecidos con ellas de todo corazón, les agradecemos que están desde el día uno, no solo ahorita este día y que esto lo disfruten con nosotras que también es de ellos y que arriba tigres.